No era lo que veníamos a buscar, a gente quería ganar, es verdad que a gente no perdeu, mas veníamos de una secuencia de victoria y queríamos mantener la victoria. Sabíamos que el contexto del juego iba a ser muy difícil, no solo por como ellos son fortes aquí en casa, por lo que ellos están diputando, igual que a gente, mas también por la secuencia de juego que a gente va entiendo, que hace que sea difícil siempre mantener un nivel alto, lo intentamos, mas no nos ficamos conformes con el proceso de juego, queríamos poder caer más a bola, poder haber generado más chances y no haber sufrido tantas, mas acontece, los juegos son así a veces, veníamos de, por lo menos de lo que gustó aquí, hablando siempre que Chibi jugaba muy bien, mas faltaba caprichar y estábamos tomando gols, ahora la cosa mudó, mejoramos en no tomar gol, mas dejamos de jugar, del jeito que veníamos jugando, entonces ahí vamos.